Muy buenos días, mi nombre es Solange del Rosario de los Santos. Soy de la Escuela Ángel María Custodio, actualmente la maestra del primer grado. ¿Por qué te asusta a mi suerte? ¿Por qué te asusta a mi suerte? Yo no creo. Tengo obra vestida. Lleva el primero y lo llevo de aquí. Bien. Paquete de mantequilla y queso para el más chiquitín. ¿Por qué te asusta a mi suerte? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre abecino, llevar tu nido lejos de aquí. El ave y el nido. ¿Por qué te asusta a mi suerte? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre abecino, llevar tu nido lejos de aquí. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Quile Diería de Agusté. Mi escuela es Ángel María Custodio. Mi profesora es Solange. Mi texto es la gallina. La gallina es la madre de los pollitos. En la granja de mi abuelo hay muchas gallinas. Ellas ponen huevos y los pollitos nacen de los huevos. Mi abuelo todas las mañanas recogen los huevos y comemos huevos fritos. El ave y el nido. ¿Por qué te asusta a ver sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre abecina. Yo llevo tu nido lejos de aquí. Buenos días. Mi nombre es Quile Diería de Agusté. Mi escuela es Ángel María Custodio. Mi profesora es Solange. Mi texto es la gallina. La gallina es la madre. La gallina es la madre de los pollitos. La gallina es la madre de los pollitos. La gallina es la madre de los pollitos. En la granja de mi abuelo hay muchas gallinas. La gallina es la madre de los pollitos. La gallina es la madre de los pollitos. Yo no pretendo llevar su nido lejos de aquí. En el mar, la cigüera huele aceita, el pingüino huele, trapa, apellido, pingüeña, no solo llora. ¡Gracias!